Antes de que esta difícil situación llegara, una carretera vacía era sinónimo de libertad. Kilómetros y kilómetros por recorrer, por disfrutar, pero hemos tenido que renunciar a muchas cosas, para convertirnos de manera inesperada en héroes. Pero si hay algo a lo que no hemos renunciado, es al poder de los sueños. Por eso no debemos dejar de soñar, porque volveremos a ponernos en marcha, volveremos a descubrir nuevos lugares, a recorrer nuevos kilómetros, volveremos a visitar a nuestros seres queridos y a reunirnos con nuestros amigos, volveremos a sentir la lluvia, el aire, el asfalto, el camino, a disfrutar de aquello que nos hace felices. Y cuando ese día llegue, nuestros sueños se habrán hecho realidad. Gracias. 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 Gracias.